Un minuto para creer, uniminuto para crear. Vigilada Min Educación. Hoy llegamos a Planadas, sur del departamento del Tolima, con cuatro programas técnicos laborales. El primero hace referencia a gestión en mantenimiento de motos. El segundo a la técnica laboral por competencias en gestión agroambiental. Y un tercero, la técnica laboral por competencias en gestión turística. Un cuarto, vamos a trabajar todo lo que son temas de inglés. ¿Cuál es el objetivo y el propósito? Poder llegar a los planadunos que tanto lo necesitan y que tanto claman que llegue una institución de educación superior. Hoy uniminuto está brindando esa oportunidad y estamos realmente felices. Esta es hoy la oportunidad para que una institución educativa haga presencia y se quede definitivamente en la región. Yo creo que es un sueño porque la uniminuto esté llegando a Planadas, donde siempre hemos querido que se formen nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, pero salir a la ciudad es muy costoso y que ya esté la educación superior en nuestro territorio, era lo que siempre hemos querido. Aquí hay mucha gente con ganas de estudiar, los que están terminando bachillerato, muchos que terminamos hace muchos años, queremos seguir estudiando, pero desplazarnos era muy complicado. El tema de la virtualidad tampoco es fácil, es que estudiemos virtual, pero no tenemos conectividad. Entonces la forma más fácil efectivamente es que esté la educación superior presencial acá en nuestro territorio y es una bendición para nosotros. Pues realmente lo más importante es poderle ofrecer a una población específicamente joven, más de 10.000 jóvenes que tenemos en el territorio, una alternativa en procesos de educación. Creo que estos territorios, un gran reclamo que hace toda la ciudadanía es la posibilidad de tener universidades en el territorio. Yo creo que tener a Uniminuto como aliado, no solamente Uniminuto, sino toda la obra Uniminuto de Dios en este proceso como aliados para la transformación del municipio de Planadas es lo más importante. El alcalde John Wege, una persona muy, pero muy ávida, muy interesada, muy acucioso, hizo la tarea. Lo más importante de esto es haber presentado un proyecto al Honorable Consejo para que se aprobara la posibilidad de entregarle a la Uniminuto un predio de aproximadamente 900 metros cuadrados en como dato a la Uniminuto para que allí podamos tener una sede, por llamarlo así, de los programas que arrancamos como técnicos laborales y la posibilidad de que en menos de un año podamos que estos técnicos laborales se conviertan en dos programas de pregrado en el municipio de Planadas. Básicamente es el apoyo institucional desde parte de la Alcaldía Municipal de Planadas para que la Uniminuto llegue y se quede en el territorio porque creemos que es lo más importante la educación como arma de transformación. Es una de las oportunidades más grandes que estábamos esperando como integrantes del municipio debido a que son carreras que necesitamos en el municipio, necesitamos capacitar a los jóvenes de tal manera que sea para un beneficio del mismo municipio, no que se capaciten y tengan que salir del municipio sino que aquí mismo se generen las oportunidades. Entonces es una puerta que se nos abre no solo a ciertos jóvenes sino a todos los que quisieron acceder a dicha educación. Primero pues darle gracias a Dios y la verdad significa mucho ya que como joven del municipio de Planadas la verdad estamos esperando estas oportunidades ya que Planadas pues es un municipio que tiene mucho potencial y en esta carrera de, en este técnico de gestión agroambiental la verdad, la verdad es espectacular para Planadas y con muchas expectativas invitar a los jóvenes pues que se vinculen, que participen, que la Universidad Uniminuto pues tiene la capacidad o tiene la oportunidad de que uno como joven pueda financiar el semestre como lo hice yo, pues la verdad solo fue llevar la cédula y cumplir unos requisitos entonces la invitación es a que los jóvenes participen y de todas maneras darle gracias pues como digo a Dios y a ustedes por llegar a este municipio donde realmente lo necesitamos. Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Vigilada Min Educación.